¿Qué onda, stankeros? Aquí Sir con un nuevo video, chicos. En esta ocasión le voy a intentar, ojo, no quiere decir que siempre salga, pero a veces estamos en el día, no sé si a ustedes les ha pasado que consideran que a veces estamos en día bueno y el siguiente nos toca día malo, y así. En lo personal creo que 50-50, un día te toca un día, digamos que ser ganador, pero en el aspecto que te salen muy buenas partidas, no hablo específicamente del matchmaking, hablo específicamente de que a vos te toca y haces una gran cantidad de daño. Hace poco en un directo, pues, yo no estaba haciendo ni 500 de daño, chicos. Quizás era cansancio, no sé qué estaba pasando, se me fue la energía y yo seguía transmitiendo sin internet. Fue bien gracioso. Me van a decir, ¿y cómo estabas transmitiendo sin internet? Pues, fue muy gracioso. Pero bueno, la idea de este video en resumen es agarrar tres tanques premium e intentar maximizar la cantidad de créditos que ellos te pueden dar en media hora. Alrededor de tres partidas van a ver, sí, este video va a ser completamente largo, pero mi idea es que ustedes maximicen lo que tienen por tratar de ponerles un ejemplo con lo que hablaba de frontline. Obviamente voy a poner solo tanques premium, ¿verdad? Aquí hay una gran variedad de tanques que voy a estar utilizando y obviamente voy a estar utilizando que usualmente tanques que no juego. O sea, el escorpión tengo rato de no jugarlo, el BZ no lo juego porque está roto y vamos a jugar un destructor, vamos a jugar un pesado y probablemente que... ¿Qué mediano pudiésemos jugar? Creo que voy a jugar... El arni es... El arni es mediano, va. Vamos a jugar así, chicos. Pero la idea es tratar de ver. A ver en lo que dura este video, hagan la cuenta. Voy a empezar en el minuto 2 de este video a mostrarles a cómo farmear créditos. Así que voy a empezar la partida ya y me voy a ir con el escorpión. Ojo, sin booster, sin nada, solo con las misiones diarias y la idea es jugar 3 partidas y creo que en 3 partidas logro cubrir los 30 minutos que cubrí en el video anterior de lo que es frontline muerto. Para mí frontline de verdad está muerto y eso que... Ese frontline llegué a mayor, ¿verdad? Llegué a mayor y me faltó para llegar a... ¿Cómo se llama? ¿A coronel? No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, aquí está la primera partida. Justo a los 2.22 minutos arrancamos. Vamos a intentar maximizar la cantidad de daño y cantidad de créditos que podemos hacer en esta cuenta en alrededor de media hora. Si se preguntan cómo llevo equipado el tanque, lo llevo equipado con barra, binoculares y el apuntamiento mejorado. Y el otro equipamiento es... Bueno, lo tengo guardado. No lo tengo porque no lo uso. Pero bueno, vamos a intentar ser destructores en esta partida. Ellos también tienen un montón de destructores. Es de cuidar a nuestros medianos y livianos. Hoy no me traje agua, chicos. Bueno, vamos a intentar ir ahí arriba. Y maximizar lo que podemos hacer. Si aquí arriba veo que no se pone interesante, me voy a regresar a la ciudad a ponerme en un arbusto que está por allá. En la ciudad AMX, Bisonte e ISO pueden ir de ellos. Y nosotros... 703 AMX y BK. Creo que la ciudad la podemos ganar, bien. Por los tanques que tenemos. A menos que ellos no se lancen a lo loco, ¿verdad? Ok, ahí está el Type 50 y algo. Vamos a apuntar. Ok, genial. Paciencia, paciencia. Algo le está pegando al Yudes. El Type 59 está corriendo por allá. Hay un Gizor por allá. El ILC, que no lo veo. El Gizor. ¿Por qué nadie está matando a ese Gizor? Ah, es que no hay muchos tanques acá, vean. Pegando hacia la ciudad. Sí, sí, sí. Uf, ahí fallé. Creo que me detectó porque está dentro de mi zona. Ok. No te vayas a ir en herida. Ahí tuve que apuntarle un poquito más después. Vean, esa es su sin camuflaje. No lo recomiendo, chicos. Esa zona ahí sin camuflaje. O sea, arbustos y todo eso, siempre pónganselos alrededor. No traten de ser... Hola. Vean, primero los 400 de daño. Y el Type 59 va por su casa. Vamos a ver si el Type 59 es ambicioso y quiere salir por acá. Y le vamos a pegar un tiro. ¿Será que hay alguien acá, chicos? ¿Será? Me llama la atención todo lo que están dejando jugar al Gizzer. Ufa. Tuve pixel acá. ¿Será que tengo por acá? No. No, no tengo, vean. Aquí. Ufa. Un tiro ciego no cae mal, ¿verdad? Genial. ¿Cómo es que ese Gizzer está jugando tan libre ahí? Oh, sí, le pegamos, vean. Y nos lo llevamos. No sé si fue el Su o yo, pero le pegamos, ¿sí? Genial. Ya murió el Gizzer en la ciudad. Aquí tengo que esperar, chicos, un poquito. Sí sé que podemos avanzar, pero no quiero ser el primero. Quiero que a él se le ocurra ir a avanzar. O al Ferdinand. Obviamente ellos lo que están haciendo es aguantando esta línea de por acá. Ufa, ahí está listo todavía, vean. Cuando el Ferdinand decida avanzar o el CDC quiera venir por acá. Vamos a ver. 3, 2, 1. Opa. Bueno. Allí y ahí, ¿verdad? Ok. ¿Qué tenemos acá? Tenemos ahí el C. Y tenemos al CS. Y el otro tanque no logro diferenciarlo en el mapa. Vamos a hacer un poquito más grande el mapa. Ahí viene Liz. El otro aquí me va a detectar. Ufa. Estoy en tiro. Ah, GG, chicos. Bueno. Bueno, bueno. Vámonos a otra partida para tratar de aprovechar. Aquí tendría que haber retrocedido el arbusto, sí. Me confié porque pensé que a ese segundo le iba a meter un tiro y lo iba a trackear. Y lo íbamos a matar. Pero bueno, fue error mío. Cosas que pasan, ¿verdad? Cosas que pasan. Ok. Vamos con el pesado ahora. En esa partida, a menos que lo logremos ganar, quizás voy a ganar 25.000, ¿verdad? Vamos mal, porque mi idea es al menos hacer 300.000. Chino, BZ-176. Veamos esta cosa. ¿Cómo lo tengo equipado? Ventilación, apuntamiento mejorado y barra, ¿verdad? Comida por acá. Acuérdense que con estos tanques, obviamente no va a haber ningún corte para que no digan que todo ha sido corrido, ¿verdad? En la partida anterior nos tardábamos alrededor de 5 minutos, 5 minutos y medio. Y solo voy a llevar 25.000. La idea de este video es que dure media hora. Si el tiempo me alcanza, concretamente, obviamente se puede pasar unos minutos más, unos minutos menos. Pero la idea es tratar de hacer lo máximo, ¿verdad? A ver cómo me va. Sin calentar, ojo. Y sin agua. Esto está duro. Esto está muy duro. ¿Estoy en dónde? Déjenme ver en qué servidor. En el central, ¿ok? A veces, dependiendo también del servidor, trato de acomodarme cómo jugar, ¿sí? Y vamos a aplicar el booster, ¿verdad? Para llegar rápido. Acuérdense que el booster sirve en línea recta lo más. Y en bajada no tienen que utilizarlo porque no les trae ganancia. Así que esto es un importante dato que ha visto gente que usa el turbo para abajo. Y llegar a 30 kilómetros por hora a su máxima velocidad es desperdiciar el booster, ¿verdad? Ellos tienen tanques más rápidos. Los estoy viendo moverse. Desde aquí no le voy a hacer sniper. El Kaliban se está posicionando. El Kaliban va a ir a matar al IVR. Interesante. Espero que se desvíe por él. Y espero que este Skoda baje conmigo. El Indian, ¿no? Ok. Aquí va a pasar algo. Probablemente. Tenga que hacer cooldown acá. Vamos a apuntar, ¿sí? Acuérdense que este tanque no es sniper. Pero queremos castigar a lo que es el Emil. Ufa. ¿Me detectó el Emil? Sí, sí me detectó. No hagas eso, burrasque. Mi problema aquí es que tengo un Indian ahí arriba. Y. Vamos a ver. Queremos pases. Ok. Paciencia. Vamos a ver si no me detectó. Ya me detectó, obviamente, porque ahí está el Kaliban, ¿verdad? A menos que el Kaliban haya bajado. Ese es un problema grande. Que el Kaliban haya bajado. Ok, Kaliban, hola, ¿cómo te va? 3, 2, 1. Ufa. Bueno. Tenía que jugármela ahí con el Kaliban, ¿verdad? ¿Qué les dije? Ahí viene el Centurión, ¿sí? Y este es un problema grande. Porque el Centurión. Nos puede destrozar a los dos. Ahí fallé. Aquí hay un problema muy grande, chicos. Esta Skoda se va a ir. Necesito ir yo aquí. Y a pelear contra este y el Kaliban, ¿sí? Ok. Ahí me traqueó. No voy a reparar. Con balache. Ok. Necesito ayuda. A ver si vienen estos locos. Ok. Vamos a ver si estos locos vienen. El Kaliban no ha recargado. Ah, no va a venir el... Ok. No va a venir este loco. Y ya me mató este loco. Ah, es lo que me esperaba, chicos. Ah. Ni modo. Ni modo. Ya sabía yo que eran malos jugadores. Tanto este Skoda como el otro. A partir de cómo jugaron. Y me dejaron ahí. Vean el Indian. Va a morir por el... Por el Centurión y por el Kaliban, ¿sí? El Kaliban va a regresar. El Centurión va a matar a este loco. Y el Skoda va a fallar sus tiros. Bien. Bien. Oh. Bueno. No nos quedemos viendo esto, chicos. Vámonos. Dos partidas por ser. Sabía que eso iba a pasar, ¿saben? Sabía desde que el Skoda no bajó a la parte de abajo. Ni el Indian Panzer y el Burrack que estaba ahí. Pero bueno. No pasa nada. Al final voy a hacer la sumatoria de todo. Y la idea es ser lo más rápido. O sea, morir y regresar. Sí. Morir y regresar. De hecho, veamos cuánto hicimos en esa partida. Nada más acá. Que al final tendría que hacer eso, ¿verdad? Ay. Obteniendo informaciones. Ok. Gané... 38 más 11. Sería en 39. Y me quedé con 34, chicos. Ok. Más de los que me esperaba. Y de ahí dijimos que íbamos a jugar a un Mediano, ¿verdad? Mediano. Dijimos que íbamos a jugar al Iron Arne. Ok. Ok. Llevo dos de tres. La del escorpión se habrá perdido. Quiero ver. Uf. Sí, hombre. Se perdió porque nuestros pesados habrán hecho algo. Este... Uy, no, hombre. No, hombre. De hecho, en lo que yo estuve ahí, vean, hice más daño que todos estos. Que tenían sus tanques a la ciudad. Verdinand, obviamente, donde se quedó. Bueno. Ni modo. No pasa nada. No pasa nada. ¿Cuánto duró esa partida? Pues bueno. Ahí pueden sumar todo el tiempo que duró la partida, ¿verdad? Pero también es importante saber en cuánto tiempo murieron ustedes. Porque en Frontline, si mueren, vuelven a reaparecer. Si eso fuera posible en Random, que digamos que desde la misma partida Random volve de continuar y agregar otro tanque. Y en otro mapa. Y ya no tenés que salir al garage. Solo tendrías que tener una lista de tanques aquí. Tus tanques favoritos, pues... Sería más fácil, ¿verdad? Algo parecido a lo de Fortnite, ¿verdad? Que dentro de la misma partida, te lanza otra partida. Bueno, creo que es el mejor vehículo para este mapa, ¿verdad? Me preocupa tener al estándar en mi lista negra, chicos. No porque lo tengo en mi lista negra, sino que porque sé que tengo un top tier menos. O sea, el top de mi línea o de mi matchmaking es malo. Esta sería la tercera partida. Vean, ganamos la anterior y ahí hicimos 131. Ok, hicimos 131. Este Taitu va a quedarme detectado. No me detectó. Vamos a ver. No hay nada acá. Oh, tiro ciego, chicos. Típico. Tiro ciego acá. Creo que no le pegué. Challenger. Me pegó un bachat desde arriba, ¿sí? Burrasquitos. Ahí está el bachat, vean. Vamos a ver. Se va a pegar al bachat mejor, ¿por qué? Y el burrasque sigue ahí. Sí, sí, sigue ahí. Take this. Ok, murió el burrasque, el T49. El WZ sigue estando allá. ¿La artiría no disparó de allá o sí? Ya no hay un tanque por ahí. Ok, la GW se movió. Es decir que la Lorraine está por allá. Ok. Podrían pegarle a este tanque que se está subiendo ahí. Hay una Jack Tiger ahí. Genial, lo detectamos. ¿La GW está allá? Ah, sí, hay tres artirías, de hecho, vean. Allá está la otra. Ok, la GW y la M53 están allá, creo yo. Creo. Ok. Voy a intentar hacerle tiro ciego al... a la artiría que se quedó acá. Ese tiro entró. Ese tiro entró. Y estoy cargando la bala HE. Allá va la Lorraine. Vaya ese tiro. Me dan ganas de ir a pelear allá arriba, fíjense. O sea, desde aquí. Es el renegado. Ok, voy a dejar estos aquí que peleen. Voy a cambiar de bala y me voy a ir para acá. A pelear con estos de aquí arriba porque creo que puedo matar al T-28 Proto. O al T-32, a lo que sea. T-29, de hecho. Le fallé. No, mal tiro ahí. Mal tiro. Ahí tenía que haber apuntado mejor. Ok, ya murió el 28. Este 29 va para abajo con todo. El combi y el otro. Genial. Creo que nos podemos cruzar acá, fíjense. ¿Qué tanque no hemos detectado? Ya todos los tanques han sido detectados. Ahí viene el renegado. Necesito ir aquí. Y me imagino que el BK va a intentar huir. ¿Dónde está el BK? ¿Intentaste huir para arriba? No, va a estar en estas casitas de por acá. Y después me voy a venir a pelear con el... Ok, genial. Ahora, no voy a ir ahí arriba porque sé que no hay ningún tanque ahí arriba. La M-53 es la que está ahí, chicos. Así que creo que pude ir a matar la artillería y después matar al renegado. Y... Sí, el único que me puede molestar aquí es el liviano. Eso les iba a decir. Ahí está, verdad, cerda. ¿Qué? Hubiera sido cámara lenta y poner ese tanque así. Ok. Te vas a reparar. Y te voy a apuntar. Ok, ya maté una marrana. Y... Ahora voy a matar la otra que va a estar esperando que yo cruce acá. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a matar a la M-53 que está aquí. Y espero que no haya corrido. Ok, ya mataron al renegado. Es decir que puedo cruzar libremente a matar esta artillería. Y... Esperar a que no me pegue la Jack Tiger, verdad. Yo creo que corrió la artillería esta. Sí, corrió. Ok, voy a cargar a Che. No está la artillería aquí. No está aquí, vean. Ok, ya no tienen visión. Voy a cargar mi... Se movió esa artillería, obviamente. Se movió. Ahí está una. Necesito detectar, chicos, para que me den... Para que me den más puntos, ¿sí? Ahí está una, vean. Ya la detecté. La van a matar. Genial. Necesito hacer full down por acá. La Jack Tiger tiene que estar por acá. Ahí está, vean. Vamos a tratar de castigarla. Genial. La detectamos. Vale, y ahora solo nos queda la puerca esta. Que creo que está enojada porque le hice un tiro ciego, ¿sí? Está enojada porque le hice un tiro ciego. Si no me equivoco. Vamos a ver. ¿Dónde está, desgraciada? Hello. Ok, no saco hermanos de armas. 2.000, casi 3.500 de combinado, sí. 3.500 de combinado. Partida con mediano. Ok, veamos. Ok, llevo cuánto? 21 minutos. Ok. Paremos ahí y contemos. 3 partidas, sean buenas o sean malas. Así lo voy a contar porque ya no quiero volver más largo este video. Me faltaría jugar con un liviano y veamos cuánto recolectamos solo en estas partidas. Como he jugado desde cero hoy, no necesito hacer la suma, ¿sí? Bueno, vamos a aplicar esto para el Iron Arnie. Y solo en esta partida, 80.000. Saqué 105.000. Veamos cuánto nos quedó de profit en solo 3 partidas, sean buenas o sean malas. Bueno, nos quedó 254.000. 254.000 en 3 partidas random, chicos. Que en una jugamos mal el BZ y la otra en el Scorpion. Pero el Iron Arnie no fue bien. Incluso esto, que no ha durado, si ustedes suman los tiempos. Se los voy a mostrar. ¿Cuánto duró esta partida? Esta partida duró 7 minutos. La otra partida, esta es de Pocorocba. Esta es de Mannerhand Line. Y obviamente la perdimos porque... El escudo no me ayudó abajo. ¿Podrías apurarte vos? De hecho se ganó, miren. Ok. En esa... Duró 12 minutos. Llevamos 19 minutos, ¿verdad? Bueno, voy a aplicar un multiplicador. 19 minutos llevamos. Ojo, que no es todo el tiempo que yo me estuve ahí, ¿sí? Ahí estoy sumando grosso. Pero a la vez tendríamos que ver el tiempo eficiente del video, que es menos. Digamos que llevamos 19 minutos. Y la última duró 11 minutos. Ahí harían 30 minutos, ¿verdad? Según partida con el tanque. Pero no fue eso porque no llevamos ni 30 minutos de grabado. Llevamos 21 minutos. Es decir, que alrededor de 20 minutos de mi vida, con 3 partidas, sea buenas o sean malas, pues yo logré sacar 254 mil de crédito. Obviamente, si me hubiera ido mejor en esas partidas, yo hubiera sacado mayor profit. Que es lo que quería demostrar en este video. Lastimosamente, el RNG dijo que no. Y jugué mal con el escorpión. Y bueno, ahí ustedes ya lo vieron. Así que mi punto en este video es que... Ustedes hacen más créditos. Obviamente, aquí estoy hablando de que están jugando con tanques premium. Estamos jugando con cuenta premium. Y no estoy utilizando ni un booster personal, ¿sí? Si ustedes están en un clan, obviamente su clan va a tener esos boosters. Probablemente. Si este tiempo le restamos lo del booster del clan, pudiesen haber sido quizás 200 mil de crédito, ¿verdad? E incluso así, si ustedes van a ver el video de antier, van a notar que ustedes hacen mejor o más créditos en una partida random que en estar jugando todo el tiempo en front line y estar media hora encerrado en ese tipo de mapas. Así que en lo personal, sí. Pueden decir que no me gusta front line por ese aspecto porque considero que aquí ya farmeo y puedo volver. Y en menos de media hora, ¿sí? Pongámosle que fueron 20 minutos exactos, ¿sí? Eficientes. En 20 minutos saqué 200 mil de crédito. Me parece bien porque estoy farmando casi por 10 minutos 100 mil de crédito. Es decir que en una hora puedo estar haciendo yo a cada 10 minutos 600 mil de crédito. A más o menos 50 mil de crédito, por ahí díganle que partidas que mueran al inicio y todo eso. Así que déjenme sus comentarios, déjenme saber qué les ha parecido esto. En otra vez quizás pueda agarrar cualquier otro tanque random. Déjenme en los comentarios un combo de qué tanques les gustaría que trajeran estos videos a ver cómo me va con los créditos. Déjenme tres tipos de tanques, ya sea pesado, mediano o destructor. O hagan la combinación ustedes para que yo les vuelva a traer un video de estos. Y veamos cuánto crédito sacamos a ver si el RNG nos favorece más en esas partidas random. Así que chicos, dejen su bonito like. Los espero, quiero ver, el lunes porque este video va a salir el viernes. Hasta una próxima. Chao. Bye. Y no se acuerden de llegar a los directos. Si quieren ver más videos, aquí hay dos playlists. Y si no están suscritos, suscríbanse. Salud.